La reforma electoral plantea en nuestro estado, adecuada a la reforma constitucional y legal el año pasado plantea muchos retos, en particular respecto a la reforma electoral, pues es la conclusión de toda una etapa de preparación de la reforma electoral y que sin duda plantea que siempre en este diseño electoral la reforma electoral se sostiene precisamente con base en todo el trabajo desarrollado en esas etapas y por supuesto que va a incluir toda la etapa de preparación en la jornada electoral. De manera muy breve, los principales aspectos van a radicar en la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de Casillas, en cuanto a algunas modalidades que se tienen, que van a cambiar respecto a las elecciones pasadas, enfrentarnos a una, la particularidad de nuestro estado que es la renuncia de los ciudadanos para participar como funcionarios de las mesas directivas de Casillas ante los sucesos acontecidos en la jornada electoral pasada que pues mucha gente refiere cierta, cierto recelo a participar como funcionarios de las mesas directivas de Casillas, eso conlleva también a que a que a que se dificulten en alguna medida los lugares de ubicación de Casillas, se tendrán que establecer muy bien las estrategias para hacerlo y por lo que respecta a la función electoral, por supuesto que eso tendrá que verse reflejar una intensa capacitación de funcionarios de las mesas directivas de Casillas, contenidos de capacitación adecuados, una buena organización electoral por lo que se requiere a construir bien este día de la jornada electoral y el día de la jornada electoral precisamente el reto a vencer va a ser verificar que todo nuestro trabajo que realizamos durante la etapa de preparación de la jornada electoral se vea reflejado en una jornada electoral impecable que los funcionarios de las mesas directivas de Casillas sepan perfectamente cuál es su trabajo, que cualquier contingencia que se pueda presentar durante el desarrollo de la misma ya esté prevista no improvisar o improvisar lo menos posible el día de la jornada electoral a través de los acuerdos del consejo general que se tomen, se reverán también muchas de estas contingencias y el día de la jornada electoral ante todo lo inesperado y lo previsto nosotros estaremos ya previéndolo y listos para afrontar todas estas situaciones que se den, no es nada más la parte de la función electoral la que nos corresponde hacer sino también una parte muy importante de los partidos políticos que también deberemos trabajar durante toda la etapa de preparación de la elección desde sus pre-campañas, procedimientos de selección y la parte sobre todo del desarrollo de las campañas que lleguen a buen término en una jornada electoral limpia, competitiva, equitativa sobre todo porque los procedimientos sancionadores en materia electoral pues vamos a tener una gran incidencia de ellos en este proceso electoral, como árbitro nos corresponderá estar atentos a todas esas denuncias que se presenten, darles la debida atención y cauce legal para que también el día de la jornada electoral la tercera parte importante que considero que participa dentro de una jornada electoral la parte de la autoridad, los partidos políticos y sus candidatos es la ciudadanía. Creo que el reto más importante a vencer, ese día de la jornada electoral va a ser demostrarle a la ciudadanía guajupiña todo el trabajo que se desarrolló para que se tenga la confianza, la certeza de que su voto va a contar y nosotros lo contaremos bien y que se pueda reflejar esto en que creo que las satisfacciones más grandes que podemos tener en estos trabajos, que es una importante participación ciudadana, que el ascensionismo que siempre nos preocupan las autoridades electorales pueda haberse abatido con un buen trabajo de la autoridad, de partidos políticos, candidatos y por supuesto que también una buena planeación en cuanto al desarrollo de la ciudadanía, de que puedan los ciudadanos estar conscientes de sus derechos, de sus obligaciones y sus deberes cívicos para poder entregar un buen trabajo. Esa sería la pregunta uno. En cuanto a la pregunta número dos de la aplicación de la de los municipios rectores, también es una cuestión que sin duda marca una va a marcar una diferencia muy importante en el estado de Oaxaca en particular, aparte de los principios rectores que se han, que se han, que se han, que se, que se han venido manejando constitucionalmente de certeza, de legalidad, de personalidad, objetividad. En la reforma del año pasado incluyó en la máxima publicidad que creo que es para nosotros como autoridades electorales, es de los principios más sanos que nos pueden arreglar este puesto como principios rectores de la función electoral, puesto que independientemente de que nosotros por obligaciones de transparencia tengamos que hacer dar publicidad a todos nuestros actos, el principio de máxima publicidad también va a permitir que la ciudadanía esté bien atenta, bien integrada de todo lo que estemos haciendo como autoridades, porque por supuesto estamos cumpliendo con una obligación constitucional y legal. en la reforma electoral del estado de Oaxaca se plantean otros principios rectores nuevos, que es el de multiculturalidad, el de multiculturalidad, el de esa inclusión y se me hace una reforma muy importante que se haya hecho ese reconocimiento a nuestra entidad por esa composición muy particular que tenemos, tanto indígena como de inclusión de culturas, y que también eso sea tomado en consideración en nuestro actual, en nuestro desempeño, porque nosotros trabajamos para la ciudadanía y si la ciudadanía tiene una composición étnica y cultural de manera muy, muy plural, hay que atenderlo y hay que ir viendo las particularidades de cada una de esas sedes o de cada una de esas culturas en nuestro desarrollo, particularmente en lo que alza a la figura de la Secretaría Ejecutiva en el desempeño de la función con base en esos principios rectores, plantea importantes retos porque desde la parte de las funciones de la Secretaría de la Secretaría, que es de atender no nada más las necesidades administrativas del instituto del Instituto y organizacionales que son pues de las nuevas triunciones, o más bien la game posibilidad de la configuración que se hizo en esta figura de la Secretaría Ejecutiva como una función muy importante de lo jurídico, de lo administrativo y la parte técnica también. Bien, obviamente los principios rectores inciden directamente en un cuidado muy especial de manera transversal en lo que es desde la proyección de los acuerdos que se van a elaborar para que se sometan a su consideración en esta mesa, en la resolución de medios de impugnación, de todos los asuntos en los que el Instituto pueda tener parte o pueda ser parte y que se puedan cuidar todos estos municipios que sirven de manera muy importante toda esta atención electoral. La Secretaría Ejecutiva va a tener ese reto que es muy ligada a la pregunta número 3 de por qué se va a tener éxito en el desempeño de trabajo porque precisamente los principios rectores de nuestra función van a ser las herramientas en lo personal al aspirar a ocupar la terna para que ustedes propongan al Congreso del Estado. Mi compromiso es ese, un respeto y compromiso con la aplicación y la observancia de esos principios rectores. ¿Por qué les puedo afirmar que tendré éxito en esa encomienda? Porque la Secretaría Ejecutiva es la parte que ejecuta los acuerdos del Consejo General, que es la parte de la decisión. Y de eso me voy a encargar yo, yo me voy a encargar de que los acuerdos que ustedes tomen se ejecuten puntualmente y precisamente con todo el espíritu y el apego a los principios rectores. Que sea a la legalidad, a la certeza, a la imparcialidad, a la independencia. En todas las decisiones que ustedes tomen, porque también tengo que dejar muy claro, la función de la Secretaría Ejecutiva no es de toma de decisiones, es de ejecutar las decisiones que ustedes tomen y que se ejecuten bien, puntualmente, a tiempo, de manera adecuada. Obviamente, defender los intereses del Instituto, ver que el Instituto esté debidamente a representarlo, tenga una buena organización, una estructura que funcione, porque precisamente como institución es lo que le da fuerza a esta función de carácter público que desempeñamos, que es la de organizar, desarrollar y calificar elecciones. Entonces, no es una tarea menor en la que seguramente voy a poner todo mi esfuerzo, toda mi capacidad, toda mi dedicación total, a cuidar precisamente que las decisiones que ustedes toman se cumplen, puntualmente. Eso es con un estricto apego a la función electoral. ¿Algo más que quieran agregar? Pues, únicamente como corolario a la reforma electoral, pienso que sí nos va a representar grandes retos. Sin embargo, también confío mucho y estoy seguro que se va a tener un excelente trabajo, porque también nos va a tocar de implementar en el Estado de Oaxaca una parte que no nada más novedosa, sino en lo personal. Eso me parece muy bueno para el Estado de Oaxaca, con todas sus palabras así, muy bueno, que es la colaboración con el Instituto Nacional Electoral, con una meta, también es ambiciosa, pero es homologar una calidad de la función electoral en todo el país y que para Oaxaca particularmente le hace mucha falta esa parte de elevar esa calidad de la función electoral y eso es a lo que a mí me causa mucha emoción en el interés de desempeñar una función con nuevas herramientas que vamos a poder tener a nuestro alcance para poder hacer un buen trabajo y eso es algo que a mí me representa un gran interés en vivirlo, en hacerlo, en hacerlo bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el día de mi turista y por su desarrollo y por su desarrollo y por su desarrollo y por su desarrollo. Gracias por ver el día de mi turista y por su desarrollo.